¿Qué es la cultura hispana? Las energías de cristales, la ouija, los horóscopos, bueno, es que hay tantas cosas. Es más, yo conocí a alguien que no salía de la casa sin antes no leer su horóscopo y ella se dejaba guiar por lo que le dijera su signo zodíaco en ese día. Pero todas estas personas u objetos que dicen tener poder, sabiduría, conocimiento sobrenatural, todos ellos están siendo influenciados por Satanás. Ninguno de ellos puede más o sabe más que Cristo nuestro Señor. Si estas personas en verdad tuvieran el poder por ellos mismos, ¿no creen ustedes que ya fueran multimillonarios? Digo, porque ellos se supieran todos esos números ganadores del premio mayor. Obviamente el chanclas no los quiere millonarios porque ya no trabajaran para él, ya no necesitaran que los clientes llegaran, que pagaran su consulta. Y lo más importante para el chanclas, llevarse un alma más entre sus patas y ofender a Dios. Todas estas prácticas las debemos de rechazar porque sin saberlo, como dice el chavo, sin querer queriendo, estamos recurriendo a Satanás y a todos esos demonios, esos ángeles caídos. Yo les puedo decir, por experiencia propia, que cuando uno busca respuestas fuera de Cristo Jesús, el chanclas se adueña de uno, porque allí mismo uno ya está en pecado mortal. Al poner la confianza en espiritistas, en médiums, en brujos, en las cartas, en la ouija, en todas estas cosas, le estamos diciendo a Dios, Eh, yo no te necesito, yo no confío en ti, y hacemos a Dios por un lado, y quebramos el primer mandamiento, que es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento no está hablando solo de amor, en verdad esto es como un resumen. Se pudiera decir, amarás, respetarás, confiarás, honrarás a Dios sobre todas las cosas. Yo estoy segura que al haber recurrido yo a este tipo de prácticas, abrí puertas al enemigo para que entraran y me alejaran más de Dios. Luego haré un video de mi experiencia sobre este tema. Según el exorcista José Antonio Fortea, todo rito esotérico puede llegar a ser causa de posesión por el demonio. Tan solo con asistir a una de estas sesiones espiritistas, ni siquiera con practicar. Digamos que una amiga mía me dice, Hey, vamos a que nos vean las cartas, y que yo le diga, oh no, yo no hago esas cosas. Y que luego ella me dijera, bueno no importa, nomás acompáñame. Y que yo fuera solo a ver, ya con eso el chancla se puede poseer de mí. No gracias. También dicen los exorcistas que la presencia de demonios en una casa puede ocurrir cuando en esa casa se ha practicado espiritismo, ritos satánicos, santería, o cualquier otra forma de esoterismo. Por eso es bueno, es muy importante, que llegue el sacerdote a bendecir el lugar en donde tú vives. El tema de la brujería y la adivinación lo hacen ver como algo muy interesante, algo muy inocente, algo muy cool que cualquier niño, cualquier joven puede hacer en su propia casa. Hoy en día todo esto es tan accesible que cualquiera puede aprender a hacer brujería, hacer rituales, hay instructivos en el internet, hay libros en la biblioteca o en tiendas populares. Quiero que miren, ayer yo andaba en una tienda de libros y miren todos estos libros que hay sobre este tema. En los programas de la televisión, en las caricaturas, hacen ver como que todo esto es un juego, que todo esto es mentira o le llaman magia blanca, que no le hacen daño a nadie. Pero de blanca no tiene nada. Tengan cuidado con lo que leen sus hijos, con lo que ven sus hijos. Hay que enseñarles a nuestros niños a confiar en Dios solamente, a rechazar todas estas prácticas que son inventos del enemigo para alejarnos de Dios. Las brujas y toda esta clase de gente son parte de nuestra comunidad. En realidad, pueden ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, incluso esos feligreses que se sientan al lado de uno en la misa hasta ellos mismos. Aquí en YouTube hay una muchacha colombiana que da su testimonio de cuando ella era una bruja. Ella dice que esto lo aprendió de su mamá y su mamá lo aprendió de su abuela y su abuela de su bisabuela y así de muchas y muchas generaciones atrás. Lo interesante es que esta chica menciona que su abuela se decía ser católica, que iba a misa todos los domingos y su pueblo la buscaba por sus poderes y que su abuela usaba a los santitos para hacer hechizos, especialmente, creo que dijo a San Gregorio, y que ella podía ver cuántas brujas iban a la iglesia con su abuela. Yo me imagino que entre brujas se reconocen, ¿no?, o algo así. Sí. Entonces, cuando esta chica tuvo un encuentro con Jesús y quiso buscar una iglesia, ella dijo, a la iglesia católica no voy porque ahí hay mucha brujería y yo lo que busco es salir de ese ámbito. Bueno, oremos por esta muchacha porque obviamente está mal informada. ¿Y por qué les cuento esto? Porque no podemos mezclar estas cosas con la iglesia, con nuestra fe. No podemos servir a dos dioses, o le servimos a Dios, o le servimos al demonio. ¿A quién le vas a servir tú? Tengan cuidado con estas personas que dicen hacer oraciones de liberación, o limpias, y que usan huevos y santitos, o hasta usan a la misma Virgen de Guadalupe. Recuerdo un día, saliendo de la tienda de Costco, encontré varias estampitas de la Virgen de Guadalupe tiradas en el estacionamiento. Me puse a recogerlas, y cuando le di vuelta a la estampita, era un anuncio para un menso disquevidente que lee las cartas, que lee el café y los caracoles, y no sé qué tanta porquería. Esto es una gran blasfemia. Usar a la Virgencita de esta manera. Por favor, no recurran a este tipo de prácticas. Solamente busca a Jesús. Pídele a Él que te ayude con ese problema que estás pasando. Clama en nombre de Jesús. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas y a otros santos, pero no a cualquier tonto que quiera poder. Cuando se pretende domesticar potencias ocultas para nuestro propio servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, o aunque sea para obtener buena salud, están en contradicción con el honor y el respeto al amor que le debemos tener solo a Dios. Todo eso es gravemente contrario a las enseñanzas de Dios. Además, extremadamente condenable. Miremos lo que nos dice la Biblia en Deuteronomio 18.10. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos ni consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que nadie se aleje de sí mismo el que se dedica a las supersticiones o consulta a los espíritus que no se haya en ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todas estas cosas y los echa fuera delante de vosotros por estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien con Yahvé, tu Dios. Otros pasajes de la Biblia que condenan estas prácticas están en Levítico 19.31 y en Isaías 8.19. También en 1 Samuel 28, el rey Saúl se alejó de Dios y pensó que Dios lo había abandonado y fue a ver a una divina después de que él mismo hizo una ley en donde no se permitían estas personas en el pueblo y lo sacó del pueblo. Imagínense, en un momento de debilidad cualquiera puede caer en esta trampa, como lo hizo el rey Saúl. Pero Dios también le dio su merecido por haber recurrido a estas prácticas. No te dejes engañar. Fuera de Dios no hay poder, no hay conocimiento alguno que valga. No debemos ir a ningún adivino, no tenemos que consultar espíritus, no tenemos que ir al psíquico. Al fin y al cabo, el que lo puede todo, el que lo sabe todo, es nuestro Señor. Él es el único que te puede sanar, el único que te puede salvar. Nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar puesta en Aquel que nos ofrece la vida eterna. Cuando dejamos de poner la confianza en Dios, nos destruimos a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor, más que nada a nuestra familia. Cristo Jesús murió en la cruz para regalarnos esa vida plena. No le quites el honor y la honra buscando respuestas por otro lado. Él tiene todas las respuestas, puesto que Él los conoce perfectamente bien, mucho mejor que nadie. Es más, mucho mejor que nosotros mismos, porque Él es nuestro único Salvador y Redentor. Bueno, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Si te interesó el tema, no te olvides de regalarme un like para que YouTube lo comparta con otras personas. Que Dios te bendiga y que Mamita María te cubra con su santo manto. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.